Mirad, la ciudad fantasma, que está todo vacío, vacío tío, que mala sensación da Ahí dentro de esa campaña, todo negro y todo verde, ahí solo cabría un bebé Cabría, cabría Ahí solo cabría un bebé ¿Y quién está ahí dentro? No lo sé Una chica, ¿verdad? Que creemos que está haciendo el camino a Santiago porque viene sola con una bici Y ayer se puso ahí y se hizo su tiendita de campaña Es que es en Ana la tienda Pero bueno, sus zapatillas también son enanas, o sea que entiendo que ella es bastante pequeña Hola papá, oye Más grande que tú, ¿eh? ¿Eh? Que es más grande que tú, el tienda no es pequeña, es suficiente Es una enanita, en una tienda de campaña de enanitos Le estoy diciendo a Arturo, es que ahí no cabe Arturo, aquí sí cabe Bueno, vamos a desayunar No cabe Vamos a desayunar y a ver qué hacemos Porque todo está cerrado Quiero salir de aquí Estas son las dificultades de ir en alto caravana Oye ¿Tú puedes? Lo he quitado de en medio Voy a enseñar las cabañas que hay por aquí Mira qué terracita más mona Hace buen día, Arturo está gritando Que le estoy diciendo que por favor se calle Arturo, que eso está puesto ahí por algo Porque creo que hay un agujero ¿Qué? Porque creo que hay un agujero debajo Pues sí, hay un agujero Mira qué terracita más mona De la cabañita Levántalo, para que veas Levántalo y papá lo apone No hace falta Mira, vámonos a ver los baños Que dice papá Que los baños de Francia son diferentes Yo no sé en qué sentido Yo creo que no Oh, mira esta Cada cabaño es diferente Pues creemos que en estas cabañas Hay gente que vive aquí todo el año No sé dónde están los baños Porque es que esto está como si viviera alguien Tengo un problema No sé dónde están los baños Estoy perdida en el camping Hemos llegado al parque El niño se va a meter en el parque Arturo, por ahí no está el baño No me acuerdo Es que ayer no vine a los baños Y Joaquín me dice Ay, hay que ver los baños de Francia Que son diferentes Digo, ¿cómo van a ser diferentes? ¿Estás flipado o qué? Mira, le estoy diciendo a Arturo Mira, ven, ven a ver las setas Ahí me encontré con unas rojas ¿Las rojas son las buenas? Según tú, eran las venenosas, ¿no? Pero mamá, ¿qué me parece negra? Creo de verdad Que debemos de ser los únicos españoles Aquí en el campo Por lo que tenía entendido Esto se llenaba de españoles Pero, de nada Lo que pasa es que como no es la época Agosto, si tienes que apetar Mirad, la ciudad fantasma Es que está todo vacío, vacío, tío Qué mala sensación da Pedazo de playa O sea Madre mía Qué bonita No, 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 no No, no, no No, no, no Vamos a ver a estos sinvergüenzas en la piscita. A ver si me deje esto en la piscina ahora. Resulta que tengo que pasar por aquí. Y como que yo paso, es como un charco enorme de agua. Pero es que yo paso, voy a pasar por aquí. Así lo puedo grabar desde el otro. Que nada, que no puedo pasar. Es que están ahí. Se lo escucha además. Pero es que no hay manera. No puedo pasar. Así que voy a limpiar un poco la autocaravana. Lo hace falta. Es lo mejor. ¿Qué te está pareciendo la experiencia en autocaravana Joaquín? Que es mejor para llegar a un camping, para acomodarte allí unos días, estar en el camping. Sueltar al niño por ahí que corra. Y tú estás tranquilo. Esa es la idea de la experiencia de autocaravana. No, lo que pasa es que la autocaravana la idea es eso, descansar en un camping y yo tenía la idea de visitar sitios y de hacer cosas. Y no son compatibles las dos cosas, ya me he dado cuenta. Pero bueno. Ya no sé para la próxima. La verdad es que nosotros lo que es el coche nos va muy bien, ¿verdad? Nos ha ido muy bien. Nos gusta movernos con el coche. Si no nos gusta un sitio puedes irnos de ahí. Que sí que la autocaravana tiene un encanto. Tiene un encanto que no tiene otra cosa. Pero no tiene el coche. O los hoteles. Y eso, pero es como para ir a descansar. Yo creo que a lo mejor la autocaravana dentro de lo que es España, pues a lo mejor es más cómodo. Porque dentro de España no vas a... A lo mejor hay sitios a los que no vas a visitar. A lo mejor si vamos a Cádiz, pues nos vamos a descansar y ya está. O a ir a la playa, Arturo y yo. Así que la próxima vez que le pidamos la autocaravana a tu padre va a ser feliz. En las próximas vacaciones yo me voy en avión. Y ahora después, Joaquín y yo, vamos a ver cuáles son los siguientes destinos. Al final, Britania. Bretaña. Francesa. Descartado. Porque... Porque no llegamos. Porque es que ocupa... O sea, es que es la misma distancia que casi atravesar España. Y en atravesar España hemos tardado una semana. Entonces no nos da tiempo a recorrer algo de Bretaña. Y luego bajar España. Pues hasta Málaga, es que no da tiempo. Entonces... Vemos algo en el sur de Francia. Ya está. Ya hemos cruzado la frontera. Ya me he quedado contenta y ya... Una vez por España. Por algún lado. ¿No? Ah, ¿que hablas conmigo? Hablo con los reyes y contigo. Ah. Sí, sí, claro. Bueno, voy a seguir pegando.